No hay ninguna duda de que la salida de prisión de Dani Alves generó bastante revuelo en redes sociales. El brasileño pagó hace más de una semana la fianza de un millón de euros para conseguir su libertad provisional, por lo que ahora está más en el centro de los reflectores. Dani Alves salió de prisión tras estar encarcelado por más de un año desde que fue acusado en enero de 2023 por agresión sexual a una joven en una discoteca en Barcelona. Tras varios meses de su proceso judicial, en febrero de 2024 fue declarado culpable y su sentencia fue de más de cuatro años. Sin embargo, su defensa logró conseguir su libertad provisional con ciertas condiciones y el pago de una millonaria fianza. Tras su salida, una de las incógnitas era su relación con Johanna Sanz, quien durante todos estos meses se hablaba de su separación. Sin embargo, la modelo sanjó todos los rumores este lunes al publicar la primera fotografía con Dani Alves a su salida de prisión. En su cuenta oficial de Instagram, Johanna Sanz compartió en sus historias una postal de su mano entrelazada a la del futbolista. En la fotografía se observa además que la pareja comparte un tatuaje como símbolo de su unión, uno más uno igual a uno, un mensaje oculto sobre ambos. Sin duda alguna, esa imagen causó revuelo en redes sociales, ya que Johanna Sanz estaría confirmando que mantiene su relación con Dani Alves, pese a lo sucedido. Días después de publicarla, 20 minutos detalló que la idea de compartir la imagen fue idea del exjugador del Barcelona. Y es que según aseguran fuentes del citado medio, Dani Alves pidió a la modelo que publicara la imagen y revelaron el motivo. Todo esto fue con la idea de mostrar en redes sociales su apoyo y desmentir de una vez por todas que su relación está en crisis. Ahora Dani Alves se adaptará a una nueva vida, dentro de la cual tiene que cumplir con ciertas condiciones. Entre las medidas cautelares impuestas, destaca la retirada de los dos pasaportes brasileño y español y la prohibición de abandonar el país. Asimismo la obligación de comparecer cada viernes ante la Secretaría de la Sección 21, o el último día laborable previo en caso de que sea festivo.